Hola, muy buenos días. Llegamos al fin de semana. Hemos estado toda la semana compartiendo con todos ustedes ideas para los que celebran el día de Halloween o opciones para que también tengan para seguir con sus emprendimientos. Mi nombre es Gina Villegas y hoy vamos a finalizar con un mini shot, un mini postre muy fácil para que ustedes lo puedan preparar y con ingredientes muy básicos. Yo voy a utilizar una base de la crema ambiente, la crema de puratos, esto es una crema chantilly que ustedes encuentran en el pasillo bakery en tips. Es muy fácil de utilizarla, ustedes nada más la tienen que mantener en refrigeración mínimo unas 4 o 6 horas antes o preferiblemente la noche anterior la dejan en refrigeración antes de usarla y después solamente la vamos a colocar, movemos bien y la vamos a colocar a batir y ya vamos a tener una crema como esta que yo tengo acá para ayudarnos a dar la consistencia del postre. ¿Por qué vamos a utilizar una base de crema? Yo lo que voy a hacer es una base de chocolate, entonces voy a utilizar la crema porque no voy a utilizar gelatina sin sabor para cortar, sino que nada más lo voy a preparar, lo voy a manguear y lo voy a colocar en los vasitos que ustedes también encuentran que son para los hacer mini postres, para mesas dulces y también los que son de mini shot. Este vasito es de 4 onzas, hay de 3 onzas, ahí ustedes pueden jugar mucho con el tamaño del vasito. Entonces vamos a utilizar la crema que ya yo la tengo batida, esto cuando la crema sea líquido se la van a colocar en la batidora con el globo en velocidad 6, 4 o 6 a una velocidad más baja y la van a dejar batir por 7 o 10 minutos dependiendo de la cantidad que ustedes van a utilizar. Voy a utilizar también para las bases galletas maría molidas y también voy a utilizar galleta Oreo en polvo, voy a utilizar los pecaditos de arroz inflado, blanco y de chocolate. Voy a utilizar los que ya los tengo en otra bolsa porque ya se me rompió la bolsita donde venía, entonces son estos. Voy a ponerlo en la mano. Son estas bolitas de arroz tostado que son súper ricas y las encuentran ustedes en el pasillo venido. Todo eso vamos a utilizar gomitas o confituras para decorar pero una base muy fácil y lo que nos va a dar el sabor de la crema que va a ser de la manga de relleno de avellana que es súper rico, puede ser ganada de chocolate, también lo que ustedes pueden utilizar. Esto va a variar qué cantidad les va a salir, ¿por qué va a variar? Porque eso va a depender del tamaño del shot que ustedes utilicen. Yo voy a utilizar un cuarto de taza de queso crema. Preferiblemente que lo retire un ratito antes para que pierda un poquito el frío y sea más fácil trabajar. Lo voy a aflojar un poquito. Yo voy a utilizar un cuarto de taza de queso crema que esté suavecito para que a la hora de manipularlo sea más fácil porque lo vamos a hacer todo esto a mano. Voy a utilizar media taza de crema del ambiente que ya está batida. Lo voy a mezclar acá. Aquí voy a ir mezclando todo poco a poco. Y vean qué fácil es esto. Esta crema no funciona para bases de mini shot porque ya está con la consistencia. Por eso es que utilizamos el ambiente. Porque después de que los tenemos listos, los vamos a llevar aproximadamente un ratito al refrigerador, unos 30 minutos o media hora. Y ya ellos tienen la consistencia. Y lo que voy a utilizar de esta manga de puratos es la crema de avellanas. Y vamos a utilizar un cuarto de taza. Buenas tías, disculpenme con el taza que están preparando. Estamos preparando unos mini shots de Halloween, un postre. Yo voy a colocar lo que queda aquí en la manga para que ya no me quede nada. Esto es una manga de crema o relleno de avellanas. Que es de la marca Puratos. Ustedes lo pueden encontrar en el pasillo Eker Intips. Y también podríamos variarlo por un relleno de ganas de chocolate. Y ahora sí vamos a mezclar esto. No vamos a colocar nada de azúcar acá, porque ya con el dulce de la crema y del relleno, ya aquí de la avellanas, ya esto va a tener un dulce suficiente para no alterar más el sabor. Y aquí lo dejamos listo. Y aquí ya tenemos una base, también parece una base como de mousse, para que ustedes rellenen los chocolates. Vean que fácil. Lo podemos hacer en un Pyrex también. Y lo que hacen es que lo dejan un poquito más refrigerado, para que también ella tenga cuerpo. A la hora de la preparación. La crema ambiente, que es una crema chantilly, lo que nos ayuda es a dar consistencia. Y cuando ella reposa, se refrigera, se corta un poquito, también va a ser muy estable, va a ser suave, cremosa y va a ser muy rica. Tengo la galleta molida ya lista, que estoy usando la María. Tengo las galletitas Oreo, que las procesé. Y tengo estas otras galletas Oreo, que vean que fue lo que hice. De la que yo iba a moler, a unas, las separé. Les quité esta cremita, que tienen ahí. Les retiré esta cremita. Y acá lo que hice fue colocar una gotita de colorante verde rayo, o verde limón. Y hice la cremita verde. Para después, formaré esta otra, para untarle nuevamente a la galleta, y venir a colocar los ojitos. Para la decoración, pueden dejar unas blancas, pueden hacer otra sembrita. Y la vamos a venir a untar. Acá en la galleta, para que no funcione para la decoración. Vean que la crema se puede separar, y ustedes la pueden, otra vez, venir a untar con una espatulita. Para venir a montarle los ojitos a la decoración. Yo encontré gomitas de gusanito, encontré de dientes, pero hay un montón de gomitas, como para este tema. Entonces, ustedes pueden jugar, o las confituras, que ustedes encuentran en TIPS. Y así van a hacer esta otra cremita verde, que yo tengo de la galleta. No es que habían galletas verdes, sino es que yo tenía la base de la crema. ¿Se puede utilizar, en vez de ambiente, Whip Popping? ¿Y en vez de utilizar Whip Popping? ¿Whip Popping? Sí, claro. Pueden pasarlo. Pueden utilizar la base de Whip Popping también. Esa le funciona. Y la misma cantidad. ¿Esa crema de avellanas es soñable? Esa crema de avellanas es soñable. Sí, yo la había utilizado para hacer unos cangrejitos, y los rellené con la crema de avellanas, y me funcionó súper bien. Esos son los pecaditos blancos. Aquí tenemos la galleta amarilla. Y voy a sacar unos pecaditos, para ir los armando. Ya ustedes, en el armado, pueden variar un poquito el postre, y pueden cambiar ahí un poquito lo que ustedes quieran. La idea es que nosotros, dentro de un postre, tengamos diferentes texturas. Y mucho color. Bueno, aquí tengo la galleta, las dos galletas, y voy a venir a colocar la crema, o el relleno, en una manga, con una boquilla 1A, para que me quede más fácil y me ensucie el molde a la hora de venir a hacer el montaje. Ya les digo, la cantidad de postres que les van a salir, va a depender mucho del tamaño que ustedes utilicen del chop, ¿verdad? Esto va a variar. Yo puedo colocar en el fondo, unos poquitos aquí, y de este otro tono. Los puedo mezclar. Voy a venir a colocar una base de crema. Voy a colocar una base de galleta. Aquí puedo meter, estas son las gomitas que son como dientillos, que vienen, ya estas las encuentran en los supermercados, para que sean, y le puedo meter unos aquí, como para que se vean en las paredes del, puedo venir, coloco otra capita de crema. Cierro con una capita de galleta. Estas son las cajitas de los ojitos, que también vienen de, son de Wilton y vienen de diferentes tamaños. Entonces, coloco los ojitos, por acá tengo gomitas de diferentes colores. Entonces, son como gusanitos estas. Entonces, pongo un gusanito por acá. Y así podemos montar el mini post. Vean qué bonito. Y qué fácil, en realidad. Esa es una. Otra podemos venir desde abajo, con la galleta. La cantidad de las capitas que ustedes van a utilizar va a depender del tamaño del recipiente que ustedes estén utilizando. Acá voy a colocarle galleta amarilla, para que se vea como más, unas de arroz inflado, o pecaditos. Ustedes acá pueden utilizar mucho la creatividad. Estas son de las conciuturas. Estas son de las conciuturas. Estas son huesitos. Y así también los pueden armar. Como les digo, esto va a variar mucho La cantidad Del tamaño Del moldecito que ustedes vayan a usar Las bolitas de arroz inflado Funcionan súper bien Porque vieran como nos dan textura en el postre Entonces quedan súper ricos Estos son dientitos Que yo les estoy colocando por acá Les pueden salir de De este tamaño, de 4 onzas Que yo estoy utilizando Unos 6 postrecitos Y también depende de la cantidad de crema Que ustedes utilicen Y la cremita verde Vieron que es muy fácil Hacerla Simplemente retirar La cremita de la galleta Le colocan un poquito de colorante Si las ocupan de color naranja Van a hacer la crema naranja O del color que ustedes necesiten La cremita de la galleta Y nada más vamos a pegar acá Esto no lo vamos a pegar con ninguna goma Porque ellos se van a pegar solita Con la crema de la galleta La crema se puede duplicar Pues la crema es cantidad de postre Claro La crema la pueden duplicar Yo hice una receta un poco pequeña Porque es para que tengan las dos opciones Pero ustedes la pueden duplicar hasta tres veces Si van a hacer O si la van a hacer en un Pyrex Que sería un poquito más grande También ustedes la pueden duplicar También los podemos dejar con la cremita blanca Como viene la galleta Nada más La despegamos Podemos colocar un solo ojo Ustedes los pueden acomodar de diferente forma Es un postre relativamente súper rápido de preparar Puede ser galleta maría Galleta mantequilla La galleta que ustedes quieran Pueden utilizar para esta otra parte Hay unas culebritas muy bonitas También Y también así los pueden dejar Aproximadamente entre cinco y seis postres Le van a salir de la receta que acabamos de hacer nosotros acá Y ahí va a depender mucho del tamaño del shot Que ustedes utilicen Este que yo utilicé Es de cuatro onzas Pero hay shots más pequeñitos Hay de tres onzas Y también hay shots un poquito más grandes Ya no se convierten en un mini postre Pero si hay un poquito más grandes Igual si ustedes necesitan duplicar la receta También la pueden duplicar Ingredientes muy básicos Que tenemos casi siempre en la casa Todas las pasteleras El ambiente Que es la crema que me va a ayudar A dar la estabilidad Los pecaditos Queso crema No utilizamos nada adicional de azúcar Ni leche condensada Porque es suficiente Con el dulce que trae La crema de avellanas Y el ambiente Darle un sabor ya Para que quede un postre bastante rico Y nivelado Con la base de la galleta Los pecaditos Y todo eso Y el queso crema Viene a ser la base Que nos va a venir a nivelar Como la parte más pesada Del dulce Recuerden que todos los productos Que estamos utilizando Ustedes los pueden encontrar En tips Aprovechen que en el tip de pavas Está la oles de colores Y hay grandes descuentos Hasta como un 70% Para que se den la vuelta Son cuatro tiendas disponibles Para todos ustedes San Pedro, Liberia, San José Y el de pavas Que es donde está el pasillo Baker Y está la oles de colores Para que aprovechen Todas las promociones Ya estamos llegando Al final de octubre Que rápido que va esto Iniciamos la próxima semana Ya todos de lleno Con una gran temporada De navidad Para que usted pueda Seguir creciendo En sus emprendimientos Espero que la receta De hoy les haya encantado Cuídense mucho Y que pasen un lindo Fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!